Este sábado 25 de marzo en el sector de Tunca al Molino se realizó la inauguración de la plaza comunitaria Edgardo González Chuls y del mural patrimonial que rescata aspectos históricos e identitarios del sector. A la inauguración asistió el alcalde Jaime González Ramírez, concejales, dirigentes vicinales, miembros de la familia González Chuls quienes cedieron el terreno incomodado para la plaza, representantes de carabineros y los felices vecinos que recuperaron un espacio comunitario para realizar diversas actividades. Esto más se gestó porque este era un sitio abandonado, la comunidad acá no tenía donde reunirse y nosotros como una idea, pues como nuestra idea principal fue la plaza, esto dejarlo como una plaza, y más para la unión de la comunidad, para que los niños igual tengan donde venir a recrearse en las talpas. ¿Cómo surgió la idea de realizar un mural rescatando la historia de este sector? Bueno, esto nació de una inquietud familiar, en el caso mío, y se habló con los dueños del predio, los cuales accedieron inmediatamente, y ahí se empezó a trabajar en esto, hasta sacarlo adelante de lo que hoy día disfrutamos. Que tengan un espacio donde venir a conversar, a disfrutar, a, no sé, de repente a botar el estrés quizá, y como un espacio donde puedan compartir y relajarse como vecino y como comunidad. Es que hemos visto que hacen zumba acá durante el verano. Sí, en el verano hacemos zumba, y bien, bien, todo bien. Darle gracias a la municipalidad, que igual nos ha apoyado harto, que ya al departamento de aseo y cultura, que nos han apoyado en todo momento. Y a don Jaime. Es fantástico lo que ha hecho la Junta de Vecinos. Ellos tienen que llevarse todo el crédito de esto, porque nosotros, bueno, cedimos el terreno, pero ellos se sacrificaron esforzadamente para lograr todo lo que han hecho. La pintura, además, quedó fantástica. Todos los motivos que tuvo el artista los desarrolló plenamente. Hace mucho tiempo que estaba la comunidad con la inquietud de hacer algo, pero nunca se había realizado por diversos motivos. Pero ahora lo hicieron, y lo hicieron realmente muy bien. Bueno, esta es una tarde muy importante para Duncan Molino, que hoy día se le hace un honor a su nombre. Esto era un molino, y como lo habló un representante de la familia, don Edgardo González, en el 1800 y tanto, se formó este molino por parte de su abuelo, proveniente de Alemania, ¿no es cierto?, vivió en Estados Unidos, vino con la idea, hizo todo lo necesario para hacerlo realidad y generar una fuente de trabajo y de progreso para la comuna. Y esto dio lugar a muchas historias, ¿no es cierto?, en el sector, y que hoy día se viene a recuperar. Se viene a recuperar gracias a la buena voluntad de la familia González Chuls, a la buena disposición de la Junta de Vecinos, ¿no es cierto?, del municipio, que han colaborado para hacer realidad este sueño. Y especialmente el gran trabajo del artista Teodoro Saavedra, que ha plasmado lo que la gente ha aclamado acá en su momento como algo querido, como algo que se necesita, generar espacio de encuentro en la comunidad y especialmente que tengan historia. Hoy día, esta es una noche muy especial porque se une la historia, el presente y se proyecta un futuro porque el ser humano dice, soy de este lugar, este lugar, mira, tiene una historia. O sea, no llegamos a lo instantáneo, sino que llegamos a la profundidad de las cosas, que hay una voluntad del ser humano. Cuando nosotros vemos la historia, vemos que hay seres humanos que han sido parte activa de la historia. El ser humano está llamado a ser protagonista, tanto de su historia personal como de la vida en comunidad. Así que yo celebro que este tipo de evento podamos realizarlo acá en Tuncalmolino hoy día, pero más adelante en el resto de la comuna. Tomar este ejemplo de esta iniciativa para que la comuna de San Vicente rescate su historia a través del arte visual y a través de otras artes. Así que muy contento de este evento en el Tuncalmolino. El mural, diseñado y pintado por el artista Teodoro Saavedra, resalta la historia de este lugar, donde por años funcionó un molino y los motores de una turbina que proveyeron de energía eléctrica al lugar. Este muro, finalmente el reflejo de los relatos de los vecinos, de la gente que vino acá a hablar mientras pintaba, a dar ideas, a dar opiniones, a dar su crítica también, que también es importante en esta construcción, porque finalmente el trabajo resultó de tal manera por lo mismo, porque hay exigencias y eso fue aceptado y fue guiado hacia un objetivo positivo. Entonces todo fue importante, nada fue un accidente. En sus paredes se encuentra el mural, iniciativa generada por los propios vecinos con el apoyo de la Municipalidad de San Vicente. Además, la plaza cuenta con luminarias, lo que permitirá realizar actividades de noche.